En Valle Verde, Veapopa, los agentes de la Policía Nacional Civil, acompañados también por la Fuerza Armada de El Salvador, ejecutan revisiones casa por casa verificando la legalidad de las viviendas a fin de garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. Se inspecciona una a una las casas de esta zona, Popotlán y Valle Verde, para asegurar que las casas no sean usurpadas por los delincuentes. Con esto, se está garantizando la tranquilidad de los sapopenses. ¡Gracias!